¡Oh! ¡Oh! Se estaba haciendo, nos engañó. No, mejor que... ¡No! 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 Pero él es chistoso porque juega con el miedo a nosotras. Y la música... Y se va. Y se va. Y se va. ¡No! ¡Pero Cote! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Buena! O sea, él nació y se subió a eso. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Qué cosa más hermosa! ¡Bravo! Mateo, si tuviera alguna posibilidad de apretar este botón dorado lo haría. Pero ya no tengo ninguna posibilidad. Pero ya no tengo ninguna posibilidad. Ya de apretarte y de abrazarte... ¡Tan mucho! ¡Una cosa! ¡Dios mío! Me mantuviste con el alma en un hilo todo el rato. ¡Qué vértigo! Mateo, querido, tú te das cuenta de nuestras reacciones, ¿no? Sí. Ya. Supongo que en este número, que ya nos contarás cómo lo has desarrollado, siempre despiertas la misma reacción en el público, ¿no? Sí, siempre. Sí. Muchas veces. ¿Y no te influye? ¿No te asusta? No, tú seguís en lo tuyo. O sea... Con tranquilidad. No me influye nada, pero yo siento como más... Más energía cuando la gente se asombra. Genial. Y siente que me voy a caer. Le doy más... Más todavía. Ese aplauso. Notable. Esa es la actitud. Es un artista. Vive por el público. De eso se trata. Revertir esa energía. Aprovechale. ¿Qué edad tenís, Mateo? 12. 12 años. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto? ¿Cómo llegaste a cultivar esta disciplina? Es que yo soy de familia de circo. Me imaginaba. Entonces, desde chiquitito, de los 3 años, empecé a practicar. Muchos años de práctica. ¿Y trabajas con tus padres, con tu familia? En el circo de mi familia. Vale. ¿Y giran por dónde, por todos lados? Por todo Chile. Por todo Chile. ¿Y entretenido esa vida? Espectacular. Me encanta. No la dejaría por nada. ¡Está lindo, mi amor! Eres un grande, Mateo. Eres un grande. Y francamente, lo que hacen... O sea, estoy seguro que con lo que te guste esta cuestión, va a llegar a ser cosas que tengan a la gente, pero ya al borde del infarto. Porque tenís cara de diablo. Así que, solo para allá. Como para tener a todos ahí como sentados en la punta de la butaca. Te felicito, Mateo. Eres un exquisito, un grande. Me encantó, de verdad. Además que tan chiquitito y tan consciente de tu cuerpo, de tu plenitud, de tu templanza, de tu seguridad, tu confianza. Me parece que eres de verdad inmenso. Sin entrar a compararte con otros niños, con nada. O sea, realmente eres hermoso. Me encanta tu traje, tu seguridad. Fue realmente impresionante. Yo me puse nerviosa. Pero me impresionaba más que tú no te pusieras nerviosa con el nervio. Porque eso, de verdad, es un don que tiene. Y que se nota toda tu experiencia y toda esa sangre circense que corre por tus venas. Felicitaciones, amor. Muchas gracias. Lo que más me impresionó es lo que dijiste. ¿Sí, no? Sí, sí. Porque tú tienes conciencia de lo que produces en el público y eso además lo trabajas. Como que estuvieras graduando, como están impactando, se les voy a dar más. O sea, dominar al público así es increíble. O sea, es un paso que viene mucho más adelante con los años y tú ya lo tienes ahora. Eres un domador de público. Un domador de público. Sí. Sí. Mi voto es un tremendo sí. Genio. Gracias. Mi voto es un sí también. Con todo el amor y admiración del mundo. Gracias. Con todo respeto, Don Mateo. Un sí para usted. Gracias. ¡Uh! Grande. Un sí. Obviamente. Bienvenido a Costal en Chile, amor. Gracias. ¡Hola! Hola. Hola. ¿Cómo están, mi amor? Hola. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien. ¿Están de 18? Más o menos. Ah, ya. Pero mira, piensa en que vamos a disfrutar y pasarlo muy bien, ¿cierto? Cierto. Amor, ¿con quién viniste hoy día? ¿Te acompañó alguien? Vine con mi mamá y con mi profesora. ¿Tienes profesora? Sí. ¿De canto? Sí, obvio. ¡Wow! Ya, entonces me encanta. Tómate tu tiempo y vamos a escucharte. ¡Vamos! Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Ya, no te preocupes. Falta de nuevo nomás. Usted tomes en su tiempo. ¿Ya? Ya. Y tranquilo, disfrútalo. Gózalo. Ya. Ya. Ahora sí. Ay, déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, y déjate llevar a un mundo ideal. Fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando contigo, hace un nuevo amanecer, un mundo ideal. Allí mil cosas voy a ver, soy como un haz de luz que lejos va y nunca volverá, un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, y déjate llevar a un mundo ideal. Que compartir, que alcanzar, que contemplar, tú junto a mí. ¡Bravo! ¡Muy bien, mi amor! ¡Te pasaste! ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Te sentiste bien? ¿Lo disfrutaste? Mucho. Eso es lo más importante, amor. Sergio. Te felicito, eres muy valiente, y yo sé los nervios que se sienten en estar en un escenario, sobre todo, no hay público además. Te felicito, lo hiciste increíble, me imagino lo orgullosa que debe estar tu mamá y tu profesora. Felicitaciones. Sí. Yo no puedo entender cómo en ese cuerpito, tan chiquitito, sale ese bozarrón tan precioso, con esas notas musicales. Y además le diste un amor, una intención, un... Tu vocecita me hizo realmente creer que existe un mundo ideal. ¿Sabes lo que más me gustó? Cómo saliste del paso. Te equivocaste, te desconcentraste, no sé qué. Y eso es muy, 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 muy difícil. Tanto más difícil que lo otro. A mí me encantó, sí. Gracias. Mi amor, yo solo te diría que disfrutes y que te dejes quizás depresionar tanto. Como que tal vez paraste como porque te insegurizaste y fue como, lo tengo que hacer perfecto, esta es mi oportunidad, no sé. Yo, hay veces que yo he sentido eso y el show siempre tiene que continuar. Pero mi único consejo es que disfrutes, que te liberes de la tensión, de la presión, de las expectativas. Mi voto es un sí. Sergio. Muchas gracias. Sí, por supuesto, mi voto también es un sí total. Luis. Mi voto es sí. Gracias. Caro. Pequeño y gigante. Absolutamente sí. ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Es mucho! ¡Va! Ya. Y continúa. Hay todo un camino por delante. Tienes mucho talento. Cré en ti. ¿Ok? Ya. Chao. Chao. Algo nervioso porque al principio me equivoqué pero después me perdí un poco el miedo. Pero estoy muy feliz porque lo importante es que logré pasar a la siguiente fase. Y eso es lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. No te preocupes, amor. No podía empezar sin un chacero. Ya. Ahora sí. ¡Vamos! 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 La verdad me creí La verdad me creí La verdad me creí Pulsively Y no Y no La verdad me creí Y Y Y Y Y Y Y Y ah es yo yo bueno 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 Música Montserrat, Chascarro de los Andes te metiste en una canción difícil pero me encantó, la seguí completa de principio a fin. Linda, a mí me encantó también, creo que además es un arte saber acompañarse. Creo que manejar dos instrumentos al mismo tiempo es súper complejo y lo haces súper bien, creo que te acompaña súper, tienes un timbre lindo, un carisma especial, un magnetismo distinto. Me gustó mucho lo que vi y escuché, obviamente. A mí me pasó que te vi disfrutar en el escenario, lo pasaste bien, te sentiste tranquila en el momento en que entraste en el juego. Me gustó mucho tu voz, mucho tu trabajo. Gracias. Encuentro que tienes una presencia muy grata y eso, que seas buena para el chascarro, le agrega mucho. ¿Sabes por qué? Porque no... Al relato, sí. Porque te relaja. No, de verdad, sí. Súper relajada, hiciste el escenario una cosa tuya, te tomaste el tiempo, tu simpatía, una sonrisa preciosa. Y créeme que eso contribuye mucho a estar arriba del escenario. Muy, muy relajada, te felicito. Me veo relajada, pero... Corazón, de eso se trata, de eso se trata. Somos todos mentirosos profesionales aquí. Nos dedicamos a la mentira, no sé. Sí, ya. Bueno, mi voto es sí. ¿Carito? Mi voto también es sí. Amigo Lucho, mi voto es no. Y mi voto también es un sí. Bienvenida a God Talent Chile. Muchas gracias. Bien. Tienes que sacarle la... Ahora lo tienes que desenchufar. Eso. Lo pasé muy bien. Y aunque tuve el chascarro del enchufe y todo, como que de hecho me dio risa. Igual me ayudó como a partir mejor. Porque, bueno, en verdad igual estoy acostumbrada a que me pasen ese tipo de chascarro. Y disfruté mucho del escenario. Me encanta estar en el escenario. Y el feedback que me dieron fue lo mejor. Como que quedé así como... Y bueno, también el Ñeco dijo cosas bonitas, pero no entendí por qué. Después dijo que no. O sea, me gusta que me den feedback negativo. Porque así uno aprende y crece. Pero si te dicen que no y no te explican por qué, uno queda como... Y como que le caí mal, o sea, no sé, bueno. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es José Daniel Serrano. Tengo 28 años. Soy de Venezuela. Sí, sí. Y bueno, vengo aquí a mostrar todo mi talento y a cautivarlos con este pequeño showman que he preparado para ustedes. Yo quiero regalarles esto desde la distancia a mis abuelas que están allá. Y le voy a dar todo el power y todo el cariño para ellos. Adelante, compadre. Que le vaya bien. Me gusta su chaqueta. Como que está poseído. Sí. Sí. Cada mañana es un ocio en la cara al despertar. ¡Qué dulce! Cada palabra que le pronuncié, le hacía soñar. No era raro verle en el jardín corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar, sin duda, era feliz. Me va a extrañar al despertar en sus pases por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el vacío le hará sufrir. Porque el vacío le hará sufrir. Me va a extrañar al despertar en sus pases por el jardín cuando tenga ganas de dormir y acariciar. ¡Eso! Me va a extrañar y sentirá que no hay la vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar al despertar en sus pases por el jardín cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar al despertar en sus pases por el jardín cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Y de repente yo veía, ya, ¿y cuándo viene el pasito? ¿Cuándo viene? Y ¡fum! Y fue. Es que nacimos por acá nosotros, pues sí, esa es la cosa. Sí. Eso es toda la cosa. Nacimos acá, la cosa del lúdrico, del arte, de las montañas y la lata misma. En cambio, ustedes, claro, ustedes tienen todo eso en la sangre, compadre. Notable, te felicito, me encantó. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Te las mandaste, hiciste un giro impresionante. Impresionante. Yo también, así, igual que Luchito, estaba esperando a ver en qué minuto viene. ¿Qué minuto es? Sí, bueno, estaba preparando esto desde hace mucho tiempo. Y, bueno, la verdad es que esto es uno de mis más grandes sueños. Y estoy así como muy nervioso por dentro, pero logré a la final transmitir lo que yo quería transmitir. Y te están viendo, ¿ah? Desde tu país. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dejaste alguna novia por ella? Bueno, sí dejé un gran amor en Venezuela. Una chica muy especial que espero que esté viendo, que vaya a ver esta presentación también. ¿Le quieres decir algo? Yo estoy seguro de que ella también me va a extrañar. ¿Te puedo decir J.D.? Ah, sí. J.D. Ah, no, te pasaste, me encantó, fue súper sorpresivo. De hecho, estoy súper de acuerdo con que fue trascendental el quiebre que hiciste. Y me imagino lo complejo que debe ser rehacer tu vida en otro país, dejando tus raíces, la gente que uno quiere. Y espero que todo el amor del Chile, todas las cosas buenas, te abracen y te cobijen. Para tus próximas presentaciones, cuando te presentes, dilo fuerte, José Daniel Serrano, porque eres un artista increíble. Y segundo, regálame tu chaqueta. ¡Gracias, J.D.! Tengo varias para sorprender a futuro. Ya, vote, vote, vote. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Mi voto es sí. Mi voto también es sí. Gracias, muchas gracias. José Daniel, obviamente un sí, nos dejaste bailando a todos con tu alegría. Felicitaciones, bienvenido a Got Talent en Chile. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón. Ella es seca, yo la conozco. Hola, soy Constanza Azúa, directora de Cone Azúa Dance Factory. Veníamos a presentar un show de baile y estoy un poco agobiada porque los chicos no llegaron. No han llegado. ¿Estás sola entonces? Sí, parece que sí o... ¿O qué? ¡Llegaron, era parte del show! ¡Llegaron, era parte del show! ¡Llegaron, era parte del show! ¡Un... ¡Bolería! 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 Más te quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi Yo quiero bailar, quiero sudar, y pegar con mi, el cuerpo lo sabe Yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que va a la cama Así que va a la cama a ver, si lo ha visto en la cama nos vamos a colontar Si los dos sonidos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas yo y me voy a acostar, no hay más Si se va a acabar, si se va a ir, la llamo va, el cielo me va a querer Ya no hay más, por ahí, no hay más, siento ahí todo el mundo por ahí Si se va a acabar, si se va a ir, la llamo va, el cielo me va a querer Ya no hay nadie más, por ahí, no hay más, no hay más Juro que, juro que, juro que, juro que, te paga, te paga, te paga, te paga No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más Deja que Dani cambie el ritmo, sentirá un sismo, lo sientes Lo siento Como el ritmo, se le mete a tu traje por dentro, lo sientes Lo siento Ok, si tú no dices nada, yo no digo nada y quedo en secreto ¿Me sientes? Lo siento Ok, da maica o gallera, se levantan del asiento ¿Me sienten? Bam, 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 vamos a Lugaté 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 1, 2, 3, que no para el beat, sigue de Yangui dando hincho Flop a ti, si no muevas y pepeando, seguimos en la pelea Se me despega pa' que solita la vea, subiéndose la falita me toquetea Cuando se pega sin miedo el abusador es mi perdición Deja de que estás querida, nadie a mí se me va a la vida Como calle, bombas y salidas, puaca, puaca, puaca Tiene ahí lo que me desquida, como un guacamaro te encendía Hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no te quites, mami, let's go, let's go No nos viene arriba, tempo, tempo Tenga la acelera, si bien no falle, vámonos, calle ¡Vámonos, calle! ¡Chuken! ¡Chuken! ¡Kabum! ¡Bum! ¡Chuken! ¡Bumbe! 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 Sencillamente un verdadero espectáculo, chiquillas Las felicito Las felicito Muchas gracias Tremendo espectáculo Coordinación El detalle que hicieron al principio Como que te habían abandonado Actuaste muy bien, porque yo lo creí Todos logran ser protagonistas del baile Todos tienen un momento especial para cada uno Siempre he admirado los grupos masivos Porque me imagino la cantidad de ensayo que es Coordinar horarios, juntarse Realmente estoy anonadado Tremendo Lo que me llamó la atención Y que creo que podría conspirar un poquito en contra Pero que así y todo Pasan de eso Soplado Es como los cambios de música Que yo sé, no sé Una cosa mía De viejo de mierda Lo dijo él Lo dijo él Nosotros no Pero fíjate que eso que yo dije Esto va a conspirar Va a conspirar No Pasaron por arriba de eso Con todo el talento que tienen Francamente logran Logran una cosa Francamente espectacular Arriba el escenario Los felicito Acá Estoy en desacuerdo con Luis Pero si creo que la base Podría haber tenido algún efecto Como para que las transiciones Fueran más espectaculares Como un Y después que cambie la música O como cosas así Para que no fuera tan abrupto El cambio entre una canción y otra Tiene razón Que eso le pasó a Luis Seguramente Que buena observación Cosas que mejoraron Obvio que sí Obvio Pero hermosa Hermosa energía y vitalidad Todos y todas Muy lindas y talentosas Felicitaciones Y hermosos Sincronizados Sincronizadas Yo voto que sí Quiero ver más Obviamente que sí 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 desde el corazón Lo hacen muy bien Felicitaciones Quiero seguir viendo Sí Es que se decía que no Están locos Están locos Bienvenidos a Got Talent Hola 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 Buenas noches Bienvenida a Got Talent Aquí al Teatro Municipal de las Condes ¿Cómo te llamas? Rocío Fon Fon Fach ¿Vas a cantar Rocío? Sí Ojalá les guste porque esta canción significa mucho para mí Genial Rocío ¿Cantas hace mucho? Desde los cinco años Pero en un momento dejé de cantar Ya Ya Cuando quieras ¿Qué triste fue decirnos adiós? Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presagiando el final No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la dignidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Huero! 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 Rocío. Rocío, ¿te emocionaste profundamente? Sí. Sí, muy bien. Qué bueno emocionarse. ¿Qué son las emociones? ¿Ah? ¿Qué son las emociones? Pena. Linda. ¿Por qué te da pena? Porque esta canción me recuerda mucho a alguien que era muy especial para mí. ¿Qué era especial para ti? Mi madrina. Que ya no está contigo, supongo. Tuvo un accidente. Uno se dedica a este tipo de cosas justamente para hacer que las personas que uno quiere o las cosas que uno quiere permanezcan, vivan, para siempre. Y tu forma de hacer que tu madrina viva para siempre es cantándole y recordándole arriba un escenario. Y está viviendo fuertemente en ti y nosotros lo sentimos acá porque tu talento y tu voz es impresionante. Así es que solo puedes estar feliz porque tu madrina vive en ti y si vive en ti, tú nos la traes acá a todos nosotros. Te felicito. Gracias. Yo también sufrí la partida temprana de una de mis mejores amigas. ¿Por tu canción? Sí. Le hice una canción y todo y traté también de transformar toda esa pena y toda esa angustia porque efectivamente uno siente eso cuando uno pierde a alguien. Nadie además nos habla de la muerte. Pero creo que tienes una hermosa manera de canalizar toda esa energía y transformarla. porque hay veces que el control sobre lo que uno quiere no existe y estás en una buena edad para trabajarlo, amor. Y aprovechar estas experiencias estoy segura que ella vive en ti siempre y tu madrina va a estar disfrutando contigo este momento, sin lugar a dudas. Gracias. Linda. Amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué dejaste de cantar un tiempo? Porque me dio mucha pena. Esto pasó como hace... En 2019 dejé de cantar porque no tenía ganas de nada, no quería seguir cantando, no tenía ánimos de nada. Cuando se fue tu madrina. Sí. Hola, Rocío. Hola. Estoy muy conmovido con tu historia y aparte tu talento, vocal, ese bozarrón gigante. Qué bueno que volviste a esto y ojalá no te alejes nunca porque sin duda es tu camino. Gracias a ti, Rocío. Vamos a votar, ¿no? Mi voto es un absoluto sí. Obvio. Mi voto es sí. Mi voto también es sí. Y el mío corazón, un gran sí. Gracias. Felicitaciones. Bienvenida a Got Talent Chile. Gracias. Te lo mereces. Si tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres mi estrella de cristal. Con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones, que sin condiciones le entré y tiene amor. Llevo ya dos días en esta cantina, dos días encerrada tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo. Tóquenme. Tóquenme mariachis otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Tóquenme. 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 Tóquenme diez veces la misma canción. La canción, pa' variar un poco, toqueme la misma, esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquela el huevo, toqueme diez veces, la misma canción Mi amor, te pasaste tu actitud La claridad de tu esencia, desde tu vestuario, desde tus gestos, desde tu des... No, de verdad que a mí me encanta, no creo que tenga que seguir hablando porque lo disfruté mucho Mucho, mucho tu voz, tu disfrute ¿Te acompañan hoy día tus padres? Sí, me acompañan hoy mi padre y mi madre Ay, pero por favor, pase a saludar Pase, pase Se pueden secar la mascarilla, son familias, son familias, están ahí juntos Trece años yo creo que es de las voces más impresionantes que han llegado con esa edad De lo que hemos visto acá en el programa Te pasaste Es una firmeza que viene, no sé si de la guata, viene de todo, cruzan té, viene de los talones, de todas partes Impresionante y felicidades a los papitos que deben estar chocho y los dos con el pecho más que inflado O sea, con esa voz lo llenaste todo, qué regalo, qué voz más maravillosa, síguela cultivando, por favor Mira, es que sí, es para quedarse helado Helado, tu desplante escénico, tu aplomo Yo había escuchado cantar a alguien así muchos años atrás, que ahora es una persona que está aquí tras bambalinas La señorita María José Quintanilla, yo la había escuchado cantar así Y en esa época ya me quedé con la boca abierta Pero honestamente no había escuchado otra voz así de contundente cantando este tipo de música Es fascinante Tú sabes lo que pasa en este programa Yo voy a hacer lo siguiente Porque te lo mereces, porque eres puro, 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 puro talento Ahí voy yo ¡Bravo! ¡Bravo! Con Carla Constant te hacemos entrega de este botón dorado de Entel Que lo que hace es llevarte directamente a la semifinal de Got Talent Chile Eso mi amor, porque seguro estar acá representando tu herencia Representando las raíces chilenas también Porque ojo, o sea, este tipo de música se consume mucho La gente tiene mucha historia con esto también Y es muy valioso que estés acá representándolo con fortaleza, con valentía Y con un talento inmenso Así que bienvenida a Got Talent Chile directo a la semifinal ¡Mucho te amamos! Perdón, pero no te quería hacer llorar Gracias, don Luis, muchas gracias No, por favor, se lo merece Te amamos Representativo de Entel, ¿estás en la semifinal? Ay, no lo puedo Créelo, es tuyo Oh, preciosa, eres tan pequeña Nadie me cree miedo Un, dos, tres, me vengo a presentar ¿Por dónde quieres que comience a contar? Si quieres te doy una pista de lo que me gusta Si me siento mal, no quiero conversar Prefiero un tiempo a solas para cantar Entiendo si lo que te cuento no es lo que tú buscas Aunque el miedo no se da Aunque el miedo no se da Si tú me quieres igual Pues qué más da Me quiero arriesgar He estado esperando el amor correcto Pa' desenvolverme Para darle lo que tengo De repente de la nada te encuentro Por ahora quiero que seas mi compañero El resto de la historia la escribimos luego Solo así durará lo nuestro Un, dos, tres, me vine a presentar Gracias Linda, mi amor, felicitaciones Me encantó tu dulzura, tu honestidad Me encantó tu valentía para venir a presentar una canción propia Porque es más complejo sostener un show con una canción que no conoce la gente, digo Una canción popular Pero creo que te defendiste súper, súper bien Mi amor, y como crítica constructiva Yo creo que antes de tocar la guitarra Tienes que afinarla siempre Porque creo que ha estado un pelín desafinada Y eso pudo haber jugado en contra como al, al, a presentarte Sergio Me gustó tu puesta en escena Y tus nervios también te jugaron a favor Sí, tiene esa vulnerabilidad Sí, muchas gracias, muy linda presentación No, gracias también Hola Sofía ¿Qué edad tienes? 21 ¿Qué te llevó a escribir esta canción? Es que yo no soy muy buena con las palabras Pero cuando siento que tengo algo que me agobia Me pongo a grabar con el celular y canto con la guitarra Sofía, sí, mira Curiosamente lo que tú proyectas arriba del escenario Es la, el resultado de eso que tú haces Es que esa, como, honestidad, de esa contundencia Tú sientes algo, vas, lo grabas, lo pones en tu historia Y tu simpleza, tu contundente simpleza, digamos, viene de ahí Sergio Tu intuición te llegó aquí Y mi voto es un sí ¿Lucho? Sí, mi voto es un sí, te felicito ¿Caro? Gracias Sofía, por esa manera maravillosa de expresarte a través de la música Mi voto también es un sí ¡Tres! ¡Ya está! ¡Ya está! Muchas gracias, Sofía, por venir a presentarte Mi voto es un sí Bienvenida a Gotala en Chile Muchas gracias Can anybody find me Somebody to love Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Mama Life had just begun But now I'm gone and thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again This time tomorrow Carry on, carry on, carry on As if nothing really matters When you told me You didn't need me anymore I wanna know I nearly broke down And cry And cry When you told me You didn't need me anymore How will I know I nearly fell down And cry Oh, darling Please believe me Please believe me Cause I'll never let you down Believe me when I tell you How will I know I'll never let you down I'll never let you down I'll never let you down How beautiful Your voice Your expression Your touch It was really beautiful Emotional What does it mean to you Music? I feel like I don't know Tell me Well, music means A lot for me A lot of joy A lot of emotion Love Amor La verdad La música Tiene distintos sentimientos Que uno puede expresar Según la canción que canta La música Es vida Es sueño Es realidad Y es sentimiento De corazón Amor Es que eso lo sentí Fuiste tan honesta Tan transparente De verdad Me encantó Hola, Sergio Acá Me encantó Tu presentación Aparte de tener Un excelente gusto musical Lo comparto plenamente Tu interpretación Estoy conmovido Y te felicito Por el talento Que tienes Increíble Te felicito Gracias Caro Me emociona Profundamente Soy Carolina Regi Hola ¿Cómo estás? Me emociona Profundamente Tu forma de ser Una pureza Grandísima En todo lo que haces Que logra Que logra emocionar Yo no sé Si tú estás consciente De eso ¿Sí? ¿Estás consciente De eso? ¿Qué te pasa Cuando quieres transmitir La música? ¿Tú te das cuenta Que nos llega A la audiencia? ¿Cómo sientes De ese fenómeno? Lo siento Súper lindo Súper bonito Cuando estoy en un escenario Siento que puedo volar Que puedo flotar Eso es amor Eso es maravilloso Porque eso es lo que transmite Se nota Sí Francamente Es para agradecértelo Vamos a votar ahora A mí me encanta Me encanta Yo digo que sí 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 Muchas veces Gracias Porque quiero seguir viéndote volar Mi voto es un sí Gracias Porque queremos seguir volando contigo Por supuesto que sí Mi voto es un sí Desde el corazón Te agradezco Te agradezco por estar ahí Muchas gracias Hermosa Que sigas fluyendo Que sigas sintiendo A través de la música Bienvenida a God Talent Chile Gracias Preciosa Además te ves hermosa Oh Darling Please believe me Cause I'll never let you down Believe me When I tell you I'll never do you know Oh No 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Bien. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Que yo estoy nerviosa. ¡Me fue increíble! Por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. ¡Amor, amor, amor! Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío. Tu mente es mío, saber que me quieres, lo mismo que tú soy. ¡Amor, amor, amor! Y yo sé que no... Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera Y que no es como una esfera Más bien parece una hembra Que está pariendo una estrella Le duelen todas las puntas Sangra con luz de la tierra El árbol llena su copa Del canto de aves viajeras Pájaros de otro planeta Que nadie ha visto de cerca La ciudad en su horizonte Sabe su nombre que vuela Sabe su nombre que vuela La ciudad de la ciudad ¡Más mal a voud, cantar! ¡Sabe su nombre que vuela! ¡Sabe su nombre que vuela! Lleva en Londres Lleva en Londres Creo que como historia y como país cargamos con experiencias que son profundamente dolorosas. Nada, hace tomar conciencia de aquellas situaciones que ojalá nunca más se repitan. O sea, y como que no puede volver a suceder. Y me conecté tanto con todo su relato que es sencillo, es fácil de seguir sin desconcentrarse de que son personas detrás armando todas las cositas, los detalles, las hojitas y el árbol. Muy hermoso, muchas gracias. Sergio. Estoy profundamente conmovido. Este tema a mí me ha acompañado toda la vida. Soy hijo de exonerado político, entonces para mí esto que hicieron hoy día tocó una parte que viví siempre y que lo hayan demostrado. Así, con esta forma tan artística y poniendo voz en gente que ya no la tiene. Lo que hacen es bello artísticamente hablando. Y combinado con este mensaje, a mí me parece increíble que lo hagan. Gracias por traerlo a la televisión, gracias por traerlo a Megavisión. ¿Por qué se inspiraron en contarnos esto? Una noticia que nos llegó, donde había un proyecto en que pretendía sacar historia de tercero y cuarto medio. Fue como en ese instante, que gracias a Dios nos aprobó el proyecto. Creemos que esta historia no debiese ser oculta para las nuevas generaciones. Desde ahí nace la idea, desde la sombra, nuestro título Sombras de Chile es por lo mismo. Qué buen relato, porque es una forma de contar nuestra historia de una manera muy simple y muy maravillosa. Los felicito, chiquillos, se pasaron. Voy a ser bien honesto, que he sido abiertamente crítico siempre a la forma en que se ha tratado esta parte de nuestra historia en términos artísticos. En todas las disciplinas, desde musicalmente, cinematográficamente, que es lo que me pueda tocar, en fin. Y claro, hay un tono siempre doloroso, porque lo es. Un tono trágico, porque lo es. Pero también hay un tono lastimero. Que yo como actor siempre he sido muy crítico de ese tono lastimero. No ayuda en nada, absolutamente en nada. Es como quedarse pegado en lo mismo, independientemente de la pertinencia que pueda tener tu dolor. Pero perfecto, tu dolor es tu dolor. Pero a partir de eso, si tú eres un creador, tienes el deber de hacer algo luminoso con ese dolor. Porque si no, solo se queda en una cosa rumiante, ombliguista, que no va para ningún lado. Y lo que ustedes hacen es, primero que nada, muy sorprendente. Nunca había visto esto. Y claro, son temas que no se pueden abordar, entre comillas, con una liviandad. Pero ustedes creo que encuentran un punto bastante medio. Primero que nada, tengo que decir que es muy sorprendente, muy creativo, muy, 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 muy creativo lo que hacen. Un pequeño truco arriba del escenario se transforma en un gran truco. Sobre todo si es un truco simple, con poca parafernalia. Y es lo que ustedes hacen. Entonces uno se queda como absolutamente embobado, diciendo, ¡Wow! Cuando ponen el letrero ese, ¿dónde están? Yo decía, ¿será necesario ponerse el letrero o no? Puede ser. Puede ser. Creo que podrían contar la historia, esa misma historia, sin ponerse el letrero. Pero ese letrero creo que contextualiza y obviamente aterriza y lo hace, además, valiente. Porque sí, estamos contando una historia de este periodo determinado en nuestro país. La Carmen Romero de Teatro Mil los debería contratar para que giren por el mundo. Porque sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tienen mucho por delante que trabajar, chiquillos. Pero así se comienza, así se comienza. Vamos a votar ahora. Sí, las felicitaciones. Así que, Luis, podemos partir. Sí, mi voto es un sí con todo el respeto del mundo. Muchas gracias, Sergio. Les reconozco. Sí, mira, mi voto... Un sí gigante. Siempre que se presenten en un escenario, siempre van a recibir diferentes tipos de puntos de vista. Yo no lo encuentro lastimero. Todo depende desde dónde nos tocó vivir esto y que haya sido así de explícito. Creo que es súper necesario. Eran dos minutos y lo que presentaron para mí está perfecto. Lo que yo digo, Sergio, es que muchas veces, no siempre, entiéndame lo que digo, que muchas veces creo que le quita fuerza ese periodo de nuestra historia. Es tratado de una manera un poco obliguista, que no es el caso. Entiendo perfecto el punto de vista artístico que estás diciendo porque de repente es más sugerente enunciar una idea. Pero creo que lo que hicieron y esa decisión es parte de una labor artística y ustedes también sienten que esto se tiene que saber y tiene que hablarse tal cual, tal cual fue y así fue. Ni siquiera están inventando una historia. Para mí es un súper sí. Claro. Síganos contando historias, por favor. Mi voto es un sí. Qué hermoso mensaje entregan. Abrazar la sombra, hacernos cargo de ella, hurgar en ella. Mi voto es indudablemente un sí. Por favor, sigan llenando todos los espacios posibles. Bienvenidos a Got Talent, Chile. Gracias.